Hola, hola mis zorritos, yo soy Maki-chan y sean todos bienvenidos a un nuevo videito con Maki-chan Y bien mis zorritos, en este videito no vamos a jugar ningún juego ni nada, simplemente les voy a contar algo de mi vida, algo que siento, algo que voy a hacer de hecho Y como ya sabemos este canal es mío y yo subo lo que me dé la regalada gana, así que les voy a contar un plan que quiero hacer y el por qué, ¿vale? Así que bueno, comencemos entonces, como ya muchos sabrán, yo he engordado demasiado, o sea desde cuando comencé a subir videos hace un año Era demasiado delgada, literalmente era muy delgada y pequeñita y he ido engordando considerablemente por culpa de una enfermedad que tengo Y de también unos medicamentos que me hacen engordarme como un globo, ¿vale? Lo cual me ha afectado fuertemente mi autoestima y el hecho de que tampoco me queda la ropa ni nada por el estilo Pero, como ya muchos sabrán, he intentado de todo para bajar de peso, ejercicios, dejar de comer, comer poquito, comer casi nada Muchas cosas he intentado y ya nada me funciona O al menos quizás no me he esforzado lo suficiente, no lo sé La cosa es que desde que comencé a trabajar en minería, no, o sea aproximadamente como hace un mes o dos meses No he hecho nada de ejercicio y solamente me he dedicado a comer Tampoco es que digamos que coma que bruto, que tanto, que todos los días una pizza y una hamburguesa No, simplemente he comido normal, pero he comido A diferencia de antes que yo no comía absolutamente nada o casi nada Ahora he estado comiendo normal por tema de trabajo Y eso que me ha llevado a engordar Como ya saben, yo engordo de la nada Y si estoy comiendo, aunque sea un poquitito, obviamente voy a engordar más Así que, bueno, quiero contar esto que voy a decir ahora en video Porque así también tengo una motivación Y me hace sentir segura de que si yo lo cuento en video, lo voy a cumplir Esta semana en mi trabajo en la minería haré turnos extras ¿Vale? O sea, días extras No es que me paguen más ni menos Pero simplemente son días Más días que estaré trabajando Estaré trabajando 10 días de seguido ¿Vale? 10 días seguidos Por ende, esos 10 días seguidos Me comprometo Me comprometo de verdad A no comer nada Que no sea agua ¿Ok? Sé que el agua es bebible y no comible Pero se entiende lo que quiero decir Prometo Ante esta cámara Ante los 150, 200, 300 o 400 personas que me ven A que no voy a comer nada sólido No sé si lograré algún resultado Porque ya antes había hecho dietas estrictas de esta manera Y no había obtenido ningún resultado Pero bueno Esto voy a volver a intentarlo Y ojo No solamente voy a dejar de comer Sino que también trataré de complementar Defendiendo mi cansancio Al llegar del trabajo Con algo de ejercicio ¿Vale? Si bien no va a ser un ejercicio Súper exhaustivo Por el tema de que obviamente trabajo Y llego hiper agotada al hotel Pero voy a intentar hacer ejercicio Lo que más pueda ¿Vale? Así que me comprometo A no comer absolutamente nada Por 10 días Y vaya chicos A ver Si lo cumplo Después de esos 10 días Haré un video diciendo Chicos lo cumplí Si no lo cumplo También haré un video Diciéndoles Chicos no lo cumplí Porque comí No sé Una galleta El día martes O comí una Me tomé una coca cola El día jueves Todo lo que haya cumplido O no cumplido Se los informaré Luego de estos 10 días Que vienen ¿Vale? Estos 10 días O sea Esta semana Que estaré trabajando En la minera Me toca turno de noche ¿Vale? Y bueno En la minera Si o si te dan comida Pero lo que sería en la noche Es más fácil evitar la comida Porque en las noches Tú no vas al casino a comer O sea al restaurant Sino que Te dan una bolsa con colación ¿Qué es colación? Es como por decir Te dan una bolsa Con una lata de coca cola Dos panes Dos panes Ya sea con No sé Con carne Con queso Con jamón Con lo que sea Te dan dos Te dan galletas Y un par de dulces Entonces Es lógico que Me resulta mucho más fácil Evitar esa comida A ir al restaurante El cual te obliga Así que no tendré Ninguna excusa Para evitar la comida ¿Vale? Así que chicos De todo corazón Sé que a ustedes No les interesa Sé que a ustedes Les vale pito Pero al menos a mí Esto Me motiva El hecho de Contarlo en cámara No me importa Si te importa A ti Que yo coma O que no coma Me vale pito Yo Al estar aquí En cámara Al subirlo en línea Me motiva De verdad O sea Me comprometo realmente ¿Vale? Bueno Esa es la cosa Eso es lo que quería contar En cámara Para el día de hoy ¿Ok? Y esto es más que nada Porque ya estoy Hasta la madre De estar gorda O sea Cada día engordo más Como menos Y engordo más No me siento cómoda Con mi cuerpo Me siento horrible Créanme que en la calle Si no es que me ven La carita Me tratan de niño Y eso Ustedes saben que Sí sé que No soy una persona bonita Yo De cuerpo Sé que me veo Súper mal De cuerpo Pero Me hace sentir triste Que la gente Me trate De niño O de algo malo En la calle Porque simplemente Mi apariencia Es gorda Y es descuidada Con ropa Asquerosa Así que Eso chicos Vamos a ver Si obtengo algún resultado Sin comer absolutamente nada De aquí a 10 días ¿Vale? Esta dieta La comenzaré el día Sábado Y la terminaré Suponiendo Aproximadamente El día miércoles ¿Vale? Es muy probable Que expanda O sea Me expanda Más allá De esos 10 días Pero lo que serían Esos 10 días Yo cumplo los 10 días Los cuales estaré trabajando Ya en la minera Cumplo los 10 días Regreso a casa Y les grabo un video Para decirles Si lo cumplí o no Aunque lo más probable Chicos Es que si lo cumplo Y si si lo cumplo Trataré de hacer Todo lo posible Para motivarme Y seguir así Vamos Aunque sea cumplir Cumplir unos 15 días Sin comer Tengo que intentarlo O sea De comer Igual tengo que comer Porque la otra semana Me toca turno de día En la minería Por ende En el día Si o si me obligan A comer ¿Vale? Así que Eso chicos He tomado esta decisión Porque como ya dije Anteriormente Estoy hasta la verga De verme Grande Grotesca Del asco ¿Vale? De verdad Me hace sentir Súper mal Verme tan mal ¿Ok? Así que Eso chicos O sea Yo sé que bajo Toda esta masa De obesidad Y de gordura Que tengo Tengo una bonita cintura Tengo un bonito cuerpo Así que Eso Vamos a ver Que resulta De todo esto chicos Lo prometo No comeré nada Lo prometo Lo prometo Lo prometo Mañana Todo viernes Será el último día Que comeré El último El último Y de ahí el viernes Cero Nada Nada Ya me he ido Mentalizando Toda esta semana Así que A probar suerte Muchas gracias Por escucharme Chicos Muchas gracias Por Por sus comentarios Si es que alguien Comenta algo Si no Pues está bien Por ustedes Así que eso Quería contar esto A la cámara Y en 10 días Comunicaré Si lo cumplí No lo cumplí Qué cosas comí Entre la semana En caso de que haya comido algo Y todo eso Así que Eso mis cerritos Nos estaríamos viendo Los quiero mucho Chau chau Suscríbete Hazlo ya Suscríbete Al mundo de H Suscríbete Ahora ¿Qué esperas? Suscríbete O me pondré sad Dale me gusta Y comparte este videito Para que la comunidad De Maki Chan Sea más grande Y recuerda Que en la descripción Puedes encontrar Mis redes oficiales No te vayas a encontrar Con una Maki falsa Nos vemos